Leonardo Silva Revisorio 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 Pues estuve la primera vez en Havana en el año 93. Y he venido periódicamente desde esos 20 años a la Havana porque siempre me atrae y me complace verla como está. Imaginemos una escena que para ustedes es cotidiana. Ese pan que nos acaban de preparar de la panadería va a llegar a nuestro balcón en un tercer piso. Simplemente el dependiente de la panadería llama a la señora por el nombre y baja la canastica, ella le pone el pan, viene ya el dinero y lo vuelve a subir. Estamos en una calle que podría ser una calle vecina del Vedado que tiene casas de dos pisos, edificios de tres, de cuatro, de cinco plantas y siempre hay espacio para un balcón, siempre hay espacio para un árbol en frente, para un antejardín, para un boulevard, para estacionar el carro al llegar a nuestra casa, cuando nos vienen a buscar. Es increíble todo este conjunto de cosas que son sencillas y cotidianas y las tenemos. Y a nosotros, en el resto de América Latina, nos están vendiendo esa imagen de este entorno, de esa canastica con el pan y resulta que no estamos tan seguros de qué es lo que nos están vendiendo. Eso nos lo muestran en nuestros televisores para decir que compremos un apartamento, una cajita en una torre de 40 pisos y que nos están diciendo su vida va a ser igual a como están viviendo ahora los cubanos. Pues no, resulta que hemos visto la transformación de nuestras ciudades de América Latina diferentes a Cuba, no ha sido tan buena como nos han dicho que iba a ser. De los años 70 y 80 tenemos arquitectura muy mala, muy pocos ejemplos buenos. Y resulta que aquí tenemos una urna. Es increíble cómo se ha quedado, por razones que sabemos, se ha quedado Cuba y la Habana debajo de una urna de cristal que la ha protegido de la especulación del suelo. ¿Qué es la especulación del suelo? De pronto muchos no lo saben. Es simplemente coger el lote de una casa y hacerlo, multiplicarlo por n veces para poderlo vender muchas veces porque todo el mundo quiere estar aquí. Entonces, eso no ha pasado acá. Eso es un milagro. Que esta ciudad esté tan conservada en su entorno habitacional, en su urbanismo, que fue pensado cada espacio, cada casa, cada edificio, cada porche, cada balcón fue pensado por alguien. Eso es diseño arquitectónico. Tan pensado fue que la Avenida del Prado fue un concurso internacional. Hubo varios trazados y finalmente ganó el que tenemos construido. Entonces, el diseño arquitectónico y urbanístico, por mi experiencia, se compone del 50% de concepto. ¿Qué es lo que vamos a hacer? 10% de creatividad y de ocurrencias para finalmente quedar con un 40% de coordinación y de trabajo duro para que las cosas se puedan construir. Entonces, no es aquel sueño en la vida del arquitecto que la gente cree que simplemente anda en un carro deportivo creando, creando, creando. No. Eso tiene muchísimo trabajo de coordinación. Es importante que valoren, valoren su vida cotidiana, valoren el que puedan tener los niños en la calle y decirle, oye ven acá, ya es hora de subir. Eso en otros países no se da. Nosotros estamos, hemos visto destruir nuestras ciudades. Ustedes tienen arquitectura de todas las épocas y está conservada casi intacta. Seamos realistas, no ha habido dinero para dañarla. Pero ahora que ha llegado hasta acá y ahora que sabemos que las urnas no son eternas, las urnas protectoras no son eternas o pueden cambiar. Y dentro de esa urna se ha dado una dinámica social en este país que ha permitido el cambio de uso del suelo, que ha permitido que diferentes familias de diferentes orígenes puedan disfrutar de esta arquitectura que les digo que es tan valiosa de conservar. Como las urnas no son eternas y van a venir a muchos cantos de sirena a decirnos que queremos densificar la ciudad, que queremos construir en altura. Pues señores, no tragan entero, no se coman, no se crean todo lo que les dicen. Simplemente cuando ustedes valoran lo que tienen, la escala de la persona en la ciudad es cómo se relaciona uno con una pared como esa. De ninguna manera, yo prefiero tener varias aperturas, varios balcones, varias ventanas. Eso es como yo me relaciono con la ciudad. Eso es la escala, cómo se relaciona un edificio con otro, con el espacio que tiene enfrente, con el boulevard, con los parques, con la playa. Entonces queremos hacer un llamado para valorar y proteger, conservar este entorno tan bello que ha sido difícil, ha sido difícil vivir en él por algunas carencias, pero ya que se ha hecho todo ese esfuerzo, hay que no dejarlo destruir. Muchas gracias. 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 Gracias.